Gato Cuba, Alexandra Venturo, preocupa a sus fanáticos por sus constantes cambios de ánimo. Alexandra Venturo viene preocupando a sus seguidores después de hacer varias publicaciones en su red social, donde al parecer estaría pidiendo ayuda o quizás expresar cómo se siente, pues recordemos que la empresaria es dueña de una cadena de comida saludable, la Nevera Fit. Asimismo tiene a cargo a sus dos pequeñas, Aria y Aiza, que no tiene ni un año de nacida. Pero eso no es todo, a la Venturo tiene que cargar con bastantes males, ya que pronto será operada. A veces desaparezco, es mi cosa, comentó la empresaria, que seguro está abrumada con tanto trabajo. Cuba lapidado por comparar a su hija Aiza con su hija con Melisa Paredes. Rodrigo Gato Cuba tiene un podcast en compañía de su hermano Jorge Cuba y se atrevió a hablar un poco de su familia. En este caso comparó a Aiza con la hija de Melisa Paredes, Mía Cuba. Sin embargo, a los usuarios no le gustó que el futbolista comparara a sus dos hijas, y menos decir que una es más despierta que la otra, ya que son dos niñas con personalidades diferentes. El bebé no se da cuenta que al revés, se recontra cuenta de todo, es una bebita demasiado despierta que cuando ve que llego, le sale la sonrisa de oreja a oreja, o ve a su mamá y se ríe, súper risueña. O sea, es bastante despierta y muchas veces lo converso con Ale, de que no recordaba, al menos en mi etapa con Mía, de que Mía sea una bebita tan despierta, o sea, tan activa, tan sueña. Entonces obviamente cada bebé tiene su forma de ir creciendo, de ir madurando. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!